Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde por Canal 7, por nuestra querida Next Televisión para Carlos Paz, para los amigos de Cosquín, para los amigos de La Falda y para los amigos de La Calera. Leyendo el libro del doctor René Favaloro, ¿conoce usted a San Martín? Favaloro explicaba, usted se preguntará, ¿qué hace un médico cirujano hablando de historia? Y él decía que tenía dos hobbies, uno de esos hobbies era la historia y el otro hobby era la jardinería. El hombre se metía en su jardín y ahí, después de tantas horas de quirófano, volvía a revivir, como un remedio, como un antídoto contra el estrés. Qué importante tener un jardín en cada uno de nuestros hogares. Hoy vamos a darle todos los consejos y todos los secretos y las recomendaciones para que usted tenga un buen jardín. Y trajimos al mejor. Un querido amigo, Guillermo Grimoldi, especialista en jardinería. ¿Cómo estás, maestro Grimoldi? Bien, muy bien, gracias por esa presentación. No sé si sea el mejor, pero vamos a tratar, a intentar decirle a tu audiencia que sí, soy el mejor. Y yo sé que la gente hace preguntas si alguien quiere participar. Por supuesto, nuestra línea está habilitada, que es el 03541 54 37 30. Ese es el WhatsApp de nuestro programa. ¿Por qué es importante tener un jardín en una casa, Guillermo? Mira, primero te voy a dividir un poco la pregunta. Yo siempre el jardín lo disfruté y lo viví y la alimentación y tener tu jardín con huerta y alimentarte de cosas sanas, pero es el psicólogo más barato que encontré. Porque, vos viste, hay un proverbio chino que dice que si quieres ser feliz durante un día, lee un libro. Si quieres ser feliz durante una semana, cásate. Si quieres ser feliz durante un mes, no me acuerdo, pero quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero. Y es cierto. ¿Vos conocés a algún jardinero triste? ¿Vos sabés que ahora que pienso, no? No. Voy a entrar a una metalúrgica y ves el tipo con el torno trabajando y entras a una farmacia y el farmacéutico está ahí y el médico te atiende todo serio. Entra a un vivero. Piolísimo el tipo, tranquilo, regando plantas. Entonces, en el fondo, dije, está muy bueno esto de ser jardinero. Porque por ahí vos estudias mi historia y soy óptico, soy contactólogo. Estudié agronomía, nunca me recibí. Estudié ingeniería ambiental, nunca me recibí. Soy jardinero. Vos me preguntas que sos, soy jardinero. Lo digo con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque me hace ser feliz. Entonces, dije, está muy bueno poder transferirlo a esto, transmitirle a la gente que con el jardín puede ser feliz. Y que de esto, de esta charla que tenemos, de este programa, salga un tipo que nunca tocó una planta y se haga jardinero, ya pagó todo. Ya cumplí mi objetivo, generar un tipo feliz. Porque vos decís, ¿cuál es el objetivo del hombre en el mundo? Trascender, dejar jardinero. Que la gente que me escuche, la gente que me rodee, se haga jardinera. Porque no existe un jardinero infeliz. Entonces, es divino saber que uno puede generar en la gente felicidad. Solamente los humoristas o ganarte la queñera. Pero, bueno, ser uno el que transmite esto es lo que mejor que me ha pasado. Entonces, de ahí dije, soy feliz y genero felicidad para los demás. ¿Qué más quiero? Te iba a preguntar justo algo que me lo anticipaste en tu respuesta. ¿Te considerás orgullosamente un jardinero? Totalmente. Totalmente, Cristian. Totalmente. Tengo un cuarto año de agronomía y podré haberme recibido de ingeniero. No, no necesito el título. Yo quiero ser jardinero. Quiero tocar, quiero... ¿Sabes qué tiene esta profesión? Es la única profesión que podés crear vida sin ser Dios. El único que crea vida es Dios. Y vos acá haces un gajito, haces un esqueje y lo ves crecer. Sembras y la ves crecer y lo vas disfrutando. ¿Qué más querés? Generás vida. Generás que... y que esa vida sirve para captar el dióxido de carbono, para... Estás colaborando con el crecimiento de la capa de ozono y disminuyendo, perdón, la capa de ozono y disminuyendo los efectos del calentamiento global. Entonces, no solo... Por eso decía que la respuesta era doble. Por un lado, está bueno porque me genera a mí un efecto psicológico espectacular de ser un hombre feliz. Pero a su vez, sé que con mi felicidad estoy contribuyendo al ambiente y contribuyendo al planeta. Porque todo el que crea una planta en crecimiento, esa planta absorbe dióxido de carbono, absorbe tóxicos del ambiente y deja para futuras generaciones madera. Deja fruta, deja alimento. ¿Qué más querés que eso? Qué lindo escucharte, Guillermo, y es renovador absolutamente ver el otro lado de esta profesión que la sabemos que es tan maravillosa y que produce, bueno, un bienestar en todo sentido, en la naturaleza y en la actividad cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue el primer momento tuyo de un contacto con una planta que vos dijiste, yo quiero que mi vida venga por acá? Ah, eso yo era muy chico. Yo tenía un abuelo que era muy criticado porque tenía 11 hijos y dormía 3 horas por noche. Y ninguno de los 11 los siguió porque era un tipo muy bravo. Tenía empresas, tenía jardín, tenía mucho de... Y yo me acuerdo que era muy chiquito y me llevó y me enseñó a hacer un injerto. Y yo debo haber tenido 4 años, 5 años, cuando me enseñó que la plantita de abajo va a alimentar a la de arriba. Y hizo un injerto en un duraznero. Y yo al año volví y encontré que ese injerto que había hecho junto con mi abuelo, porque mi abuelo ya con los hijos no tenía casi relaciones, porque era un tipo muy bravo, un tipo tenía 160.000 hectáreas en la regoja, tenía barracas, curtiembres, 80 hectáreas en Belville de frutales y después tenía la fábrica de dulces. Un tipo muy eficiente en lo suyo, pero como padre muy exigente. Y se dio cuenta que a los hijos se le estaban yendo. Entonces descargó en los nietos lo que no le pudo transferir a los hijos. Y yo tuve esa ventaja de tener un abuelo que me acercó. Entonces ese duraznero que todavía existe en Belville, lo ejercé yo con mi abuelo. Entonces eso me hizo acercarme a esa planta que habíamos creado entre los dos. Esa fue una. Y la otra, mis viejos eran... Perdón, ¿te emocionás? Seguro. Seguro porque me acuerdo de mi abuelo. Y me acuerdo de mi primer contacto en los naturales. Y la otra fue que mi viejo era en empleo público. Mi padre era celador en el Casa Fus, después llegó a secretario, pero empezó como celador. Mamá trabajaba en tribunales, los dos estaban... Y tenían cuatro hijos. Entonces cuando volvían los hijos teníamos empleada la mañana, pero la tarde no. Entonces el viejo muy vivo dividió el patio en cuatro. Y le dio a cada uno de los chicos Grimoldi su espacio. Yo tenía un ciruelo, Mario tenía un duraznero. Cada uno de los hermanos cuidábamos ese árbol y el césped de abajo. Y en la huerta hacía los canteros. Y decía, bueno, vos Guillermo sos el encargado de los rabanitos. Fíjate, los rabanitos no tengan insectos. Mario las zanahorias, Eduardo las lechugas y Alejandro, que era el más chiquito, los repollos. Entonces cada uno regaba su plantita. Y nos inculcó eso de generar... Y era la forma de mantenernos. ¿Cómo mantenés cuatro indios? Solo tres, cuatro horas sin empleada. Nos llevábamos diez meses de diferencia. Era una estrategia de pedagogía familiar, ¿no? Claro, el viejo solucionaba con esto. Nos mantenía ocupados, medio que competíamos entre nosotros. Pero a su vez, yo la ciruela que cosechaba. No solo que las cosechaba de mi ciruela, sino que aprendía a hacer mi dulce. Y competía con el de Mario, que hacía dulce de Durano. Y competía con... Entonces nos inculcó a todos los hermanos el hecho de disfrutar del jardín. Mirá cuántos beneficios de aquella lección que sin saberlo iba transmitiendo el abuelo a los nietos. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque. ¿Estás listo para las preguntas que generalmente te hacen? Sí, seguro. Señoras y señores, el especialista en jardín, mi amigo el maestro Guillermo Grimoldi, hoy en Voz Alta por Next Televisión. Ya venimos.